hoy en el evangelio vamos a descubrir a un jesús que viene como el novio a entrar en una nueva relación con un nuevo pueblo para el pueblo de israel no había mejor manera que presentar el amor que dios tiene por el pueblo que a través del simbolismo de la novia del matrimonio ellos creían que el pueblo de israel era la novia y dios era el novio que cuidaba que protegía que bendecía lamentablemente el pueblo de israel a través de su historia le fue infiel el profeta oseas por ejemplo con muchas palabras muy fuertes va a sancionar el adulterio de israel porque se va a ir con otros dioses con los egipcios con los cananeos con quien no se prostituyó va a decir el profeta el pueblo de israel así que israel tiene una larga historia de infidelidad pero ahora dios ha intervenido nuevamente en la historia de la humanidad y por medio de cristo el nuevo novio va a ofrecer simbólicamente hablando una nueva oportunidad para toda la gente que quiere expresar el amor de dios pero es necesario que el pueblo de israel representado en maría haga lo que dios quiera y así que maría se va a convertir en la novia simbólicamente hablando de una nueva comunidad para decir aquí estoy fallamos al dios de israel es cierto que teníamos la ley es cierto que teníamos la purificación es cierto que tenemos las tinajas es cierto que tenemos el templo pero todo eso se quedó en el vacío todo eso no nos dio vida nos quedamos sin vino no hay más relación ya con dios porque se volvió la ley el ritual en una esclavitud hermanos y hermanas una ley una religión que esclaviza que no da vida no puede venir de dios entonces maría simbólicamente hablando representa al mundo judío que quiere entrar en relación con cristo jesús el nuevo novio si ustedes se dan cuenta en el evangelio de juan se habla de la boda pero no se habla de la novia y el novio prácticamente no aparece más adelante juan el bautista va a decir de que jesús es el novio y que todas las personas que hagan la voluntad de jesús son amigos del novio y maría parece ser que va a jugar entonces esa parte de ser la novia estamos hablando desde el punto de vista simbólico maría se convierte entonces en la novia que va a entrar en una nueva relación y que va a ser una y que va a sellar el contrato de matrimonio con haremos lo que tú nos digas acuérdense que maría dice no hay vino se da cuenta que las tinajas de la ley las que servían para la purificación de los judíos no tienen vida no tienen amor no tienen compasión y es necesario restablecer nuevamente el matrimonio el noviazgo no por medio de la ley no por medio de la imposición sino por medio de un amor verdadero un amor que sea capaz de darle a la persona vida y maría como les decía va a sellar entonces ese encuentro entre jesús el novio mesiánico jesús el novio que no excluye que no discrimina con haremos todo lo que tú nos digas esa fue la frase con la cual el pueblo de israel allá en el sinaí habían sellado la alianza con el dios ya ve ahora maría va a decirle a jesús haremos todo lo que nos digas porque nos damos cuenta que sin ti no tenemos vida no tenemos alegría y entonces todo esto va a servir para glorificar el nombre de dios dice que esas tinajas que había allí como las que yo tengo aquí atrás de mi jardín servían para la purificación de ese pueblo pero si no hay amor si no hay compasión de qué sirve tener tinajas tener leyes una religión que esclaviza que no hace a la persona libre que no hace a la persona capaz de buscar a su amor verdadero me pregunto yo de qué sirve hermano y hermana hoy dios quiere entrar en una nueva relación contigo por medio de cristo jesús jesús es el verdadero novio y te invita a la boda donde nunca va a faltar el vino porque dios es abundancia dios es alegría dios es bendición solamente te pide que hagas lo que dios quiere camines en sus senderos abras tu corazón seas humilde tengas un corazón abierto para amar como jesús ama y entonces el verdadero milagro de la boda será posible aceptas como esposo como amigo como compañero al verdadero novio que es cristo jesús si contestas sí entonces vas a tener que decir como maría haremos lo que él nos diga muchas gracias y nos vemos hasta la próxima la próxima